Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar cómo rusear los diferentes puntos en los diferentes mapas de Ranked Obviamente para este ruseo os vamos a coger a Maru, ya que es un personaje que, bueno, como sabéis han reworkado ahora va estupendamente bien, la verdad es que va bastante bien y desde luego que es el mejor personaje para rusear cualquier punto va de lujo, ¿vale? es la verdad muy buena gente actualmente Entonces bueno, os voy a enseñar a rusear, ya os digo, los diferentes puntos en los diferentes mapas ¿Vale? en esta guía, bueno, yo creo que no me va a dar tiempo a enseñar todos los mapas voy a enseñar un par, ¿ok? luego que me dé tiempo y si veo que la guía tiene mucho apoyo, muchos likes, muchas suscripciones, muchos comentarios pues yo hago la segunda parte sin ningún problema, como siempre, ya sabéis chicos Así que en vuestra mano está, ¿vale? 10.000 visitas, creo que sea 1.000 likes yo qué sé, cosas así, dadme apoyos y tampoco os pido un número exacto yo con que me deis apoyo soy feliz Entonces bueno, vamos al meollo, voy a subir aquí el drone para ver las vistas y nada, vamos a ver los diferentes puntos de ruseo, ¿vale? Vamos a empezar con este de aquí pues lo voy a intentar hacer medianamente rápido, vaya Entonces bueno, vamos a empezar con trofeos, ¿vale? La forma más rápida de rusear trofeos trofeos es un punto complicado de rusear son las siguientes, ¿vale? Podemos hacer aquí, que este sería uno de los puntos bueno, obviamente los drones, no os lo voy a explicar pero se da por hecho, los drones siempre intenta dejarlos en las zonas en las que vayáis a rusear, ¿vale? porque si no, lo vais a tener difícil Entonces por ejemplo, yo si voy a rusear aquí pues yo qué sé, vamos a dejar el drone aquí, por ejemplo, ¿no? y de hecho si tenemos algún compañero que esto en los directos míos lo veis mucho que muchas veces digo, miradme el drone, miradme el drone se queda alguien mirando el drone algún compañero se te queda mirando el drone te dice, no hay nadie, no hay nadie, puedes entrar o cuidado que hay uno a tu derecha, no sé qué pues ya tienes la info y del tirón entramos por esta ventana y aquí la liamos pardísima funciona súper bien, ¿vale? este ruseo ahora me diréis, pero mi igual este ruseo no me gusta quiero otro pues os enseño otro no os preocupéis, hombre tranquilos, tranquilos el otro ruseo lo haríamos de la siguiente forma nacemos aquí en Campfire bueno, no en Campfire no mejor, bueno, da igual es que está un poco a la misma distancia bueno, nacemos en Campfire ahí atrás o aquí al fondo ¿ok? y empieza la ronda, ¿vale? empieza la ronda me vengo por aquí rápidamente tenéis cuidado que nos piden respawn obviamente venís, 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 venís os sacáis la escopeta le pegáis a estos tres escopetazos y rápidamente madre mía ruseáis desde aquí, ¿vale? y ya estaríais aquí dentro es muy rápido y la verdad es que no se lo esperan casi nunca porque el ruseo ya os digo que es bastante bastante veloz así que aquí lo tenéis este sería otro ruseo pero ojo, que tenemos más parece que no pero en este punto se puede rusear de más formas de la que uno piensa el otro sería el siguiente ¿vale? nacemos aquí de nuevo en rocas y una vez que hayamos nacido en rocas hacemos lo siguiente bueno, sería mejor vamos a nacer bien, ¿vale? nacemos aquí en rocas subimos rápidamente que bien, pues salgo la cámara, chicos la cámara no es de nuestra incumbencia nos subimos aquí sacamos el gancho nos tiramos desde aquí hacia esta zona que más o menos es lo más rápido que vamos a poder llegar abrimos esto está la bomba aquí y una vez que hayamos abierto esto lo que hacemos es sacar la escopeta le pegamos estos dos escopetazos y ya estaríamos aquí dentro ¿vale? estas yo creo que son las tres formas de rusear este punto más rápidas podéis también si queréis nacer pero este ya no lo voy a explicar pero no os la recomiendo ¿vale? podéis nacer ah, vale aquí en campsite ¿vale? venid por aquí en campsite perdón y podéis subir por aquí pero no lo recomiendo porque es bastante expected o si queréis podéis incluso subir por aquí ¿vale? y desde aquí también podríais entrar súper rápido ¿vale? entonces bueno este punto más o menos es rusea así vamos a ver con el de abajo que es yo creo mucho más divertido de rusear bueno easy ruse a la zona inferior ya veréis que es muy easy y funciona muy bien esto además lo he hecho en algunos directos lo hacía antes con la maru antigua porque no era necesario tener la maru nueva pero bueno ahora con la maru nueva se hace todavía más rápido fijaros ¿eh? no perdáis detalle porque esto es rápido no lo siguiente vamos a hacer esto nacemos mirad yo dejo por aquí el dron bueno no lo dejaré ahí lo dejaré adentro vengo por aquí corriendo veloz 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 me saco el gancho ok y busco por aquí la forma de subir ahí está subimos por aquí rápidamente golpeamos golpeamos nos tiramos caemos rompemos la trampilla y ya estamos dentro de punto ¿vale? súper rápido fijaros que apenas he tardado 20 segundos en meterme y la verdad es que una locura tened cuidado de no abrir con la escopeta mientras caéis porque no partí las piernas y tampoco es plan ¿no? entonces tened eso en cuenta va súper bien yo creo que es de los rusos más rápidos que hay en este mapa habéis visto que hemos tardado cero y nada así que nada ahí lo tenéis voy a enseñaros otra forma más de rushear lo dicho vamos a rushear ahora lo que sería la hatch de atrás que también suele estar sin reforzar esto os lo digo porque generalmente no se refuerza esa trampilla que os he dicho ni esta que os voy a mostrar ahora la verdad es que es una lástima porque la verdad es que es muy fácil atacar por ahí ¿qué haríamos? vendríamos por aquí entraríamos por esta ventana ¿vale? me diréis pero me digo si la bomba está abajo no pasa nada abrimos esta ventana abrimos esta hatch venimos por aquí y rápidamente abrimos esta hatch y ya estaríamos veis dentro de punto pues preparados para acabar con todos los enemigos así que ahí tenéis otro rushe que también funciona súper bien y que por supuesto no se van a esperar porque ya os digo que es un ataque súper rápido y luego para acabar os puedo dar otro pero bueno está bien pero teniendo estos dos yo este no lo usaría personalmente que consiste en lo siguiente lo hacemos en vamos a salir por aquí nacemos aquí en este lateral okidoki vamos por aquí por aquí por aquí corriendo yo os digo este no es nada del otro mundo pero bueno nacemos aquí en este respawn según nacemos venimos por aquí sacamos el gancho lo tiramos en cuanto nos deje ahí que es más o menos al acabar la excavadora una vez que lo hayamos tirado ahí lo que vamos a hacer es venir por aquí corriendo 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 podemos romper la hatch que será siempre más rápido y ya nos tiraríamos por aquí entrando directamente por blue vale así una forma segura y rápida de entrar a punto así que ahí tenéis otros rases que ya os digo que funcionan muy bien y ahora vamos bueno vamos con la planta superior que es también bastante sencilla de rusear bueno a ver rusear este punto tampoco tiene mucha o mucho misterio no estaría en la planta de arriba pues podéis entrar o por ahí o por aquí que no tiene es que tampoco tiene mucha historia o sea ya está dentro de un punto pero bueno entiendo que es un poco suicidio entrar de esta forma así que os recomiendo hacer lo siguiente y es que os acordéis de que existe esta hatch por la cual también podéis entrar pero también es un poco suicidio mi consejo es que entréis por baño vale por baño sería lo óptimo para rusear este punto así que nada para ello nacemos en el respawn de aquí al fondo es que claro a ver yo os quiero traer la idea de ruse es que en cierta en cierta medida hay algunos algunos puntos como estos que son bastante obvios yo creo no como se rusean otros como el de garaje a lo mejor no está novio porque dices oye en garaje como voy a rusear con una maru si no hay ventanas pues fijaros que se puede vale entonces bueno esto es sencillito tan solo tendríamos que hacer así y entraríamos del tirón es que madre mía como entra la maru es que da gusto y entraríamos del tirón para acá yo creo que es la forma más efectiva de rusear este punto otra opción que tampoco va del todo mal sería la siguiente que bueno es un poco también tontería pero oye ahí está que también es safe pero bueno ya os digo que es un poco tontería sería nacer aquí al fondo entonces venimos por aquí corriendo y según venimos por aquí corriendo lo que hacemos es entrar por esta ventana así porque esto avanzamos mucho más rápido y ya estaríamos aquí vale entrando para matarlos así que ahí tenéis otro ruse y el último sería aquí abajo vale sería aquí que lo óptimo para este punto es lo siguiente lo voy a mostrar así más o menos vale perdón nacemos aquí en rocas ok venimos por aquí corriendo y aquí lo que haríamos es lo siguiente y es subirnos aquí así del tirón y desde aquí abriríamos abriríamos y para adentro a rusear vale ahí lo tenéis easy peasy squishy la otra opción sería que que bueno en lugar de rusear arriba y tal que entraseis por abajo lo que pero sea no es tan ruse en plan entráis como podéis abajo por ejemplo por aquí con la escopeta abrís cuando nacéis en rocas venís abrís esto ok con la escopeta entráis por aquí y accedéis a través de esta trampilla al punto es otra opción pero bueno estas son todas las opciones en este mapa vamos con el siguiente café bombstobieski vamos a cambiar de mapa como bien estáis intuyendo porque ya habíamos acabado con el otro madre mía que malo soy eh malísimo malísimo bueno ya está bien vamos a hacer estáis nerviosos porque no la he roto eh lo sé voy a romperla que si no os ponéis nerviosos bueno vamos a rushear el punto de arriba el punto de arriba es bastante fácil rusheable tiene muchos puntos de rusheo os voy a dar el primero que se irían haciendo aquí en en barcas y luego os voy a dar mi favorito vale el de barcas sencillito para toda la familia venimos por aquí corriendo vale sacamos nuestro gancho y del tirón para adentro ya está super rápido y super rusher la verdad es que es una pasada colarse así con la maru y ya veis que podéis hacer mucho daño siguiente forma de rushear también bastante sencilla y que a mi me gusta mucho requiere dos ganchos además o sea que es un rushear a lo guay a ver obviamente vale que esto no lo voy a hacer pero obviamente podéis entrar por esa ventana podéis entrar por esa ventana pero es un poco un suicidio vale o sea tienes que tener el drone bien puesto y que te lo estés mirando porque si no te matas te molas ahora si queréis hacer los 6 vale que yo os voy a dar el sistema 6 venís por aquí os tiráis directamente a esta ventana que diréis pero mi huele a donde va el loco si aquí no está el punto no pasa nada porque rápidamente venís por aquí y fijaros que tengo ya el gancho prácticamente cargado para hacer así y ya estaríamos dentro de punto súper rápido vale y súper inesperado para los enemigos así que ahí tenéis también otra forma de rushear muy buena funciona muy bien podéis hacerlo también con la trampilla de aquí vale en lugar de haber ido a esa podéis venir a esta pero bueno no da tan a punto y luego la última forma de rusheo que diréis Miguel a ver porque igual es una tontería es la siguiente que esto no se lo esperan y menos ahora luego cuando el Amaru ya esté un poco más dentro del juego igual si se lo esperan pero ahora mismo yo creo que la gente no se espera este rusheo es tan básico que la peña no se lo espera vale venís por aquí y rápidamente sacáis el gancho para subir al tejado pero cagando leches lo más rápido posible en cuanto os deje ahí subís y diréis pero Miguel y ahora qué vale voy a hacer el ataque normal pues sí básicamente lo que pasa es que ganáis tanto tiempo y os dropeáis por aquí por la hatch ganáis tanto tiempo que la peña aún está reforzando o está haciendo sus cosas ahí frosea y jagger los vais a encontrar haciendo cosas porque no da tiempo la Amaru va demasiado rápido nadie se espera que estéis entrando por claraboya nadie 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 se lo espera es muy yolo pero funciona muy bien vale así que ahí tenéis todos los truquitos de rushe para este punto vamos ahora con el de abajo vamos ahora lo dicho a rushear cocina a ver cocina si está la hatch sin reforzar yo os recomendaría rushear por ahí vale si está la hatch sin reforzar que es un poco raro porque siempre se refuerza pero bueno si veis que no la han reforzado podéis entrar por ahí bueno vamos a hacerlo vale nacéis aquí en mercadillo venís por aquí corriendo como hemos hecho antes básicamente entráis por aquí vale y rápidamente os abrís la trampilla para entrar ok esto sería la forma más rápida de rushear cocina teniendo en cuenta pues eso que no han que no han reforzado la verdad es que cocina no es un punto muy rusheable con Amaru pero el otro consejo que os puedo dar así más o menos rápido es el siguiente y es que nacáis aquí en mercadillo vengáis por aquí corriendo tiráis vuestro gancho aquí okidoki tiráis el gancho aquí saltáis esto rompéis esto y ya entráis directamente por aquí vale ya estaríais en rojas y por aquí ya podéis empezar a rascar pues mochos mocholitos que se le dice esa es otra opción otra más que os puedo dar que también va bastante bien en la siguiente estoy vale las opciones siempre ya sabéis para que elijáis y es nacer en barcas saldríamos por aquí por la derecha vale suponer que he subido por aquí subimos por aquí desde barcas rápidamente y nos tiramos hacia esta ventana y diréis pero me he volado ¿dónde vas? pues mira muy sencillo te tiras hacia esta ventana y ya rápidamente entras por aquí que esto sí que es verdad que se espera muchísimo menos que lo hagas así que nada ahí tendríais el otro rus y la verdad es que no tiene muchos más estos son todos yo creo los efectivos luego los dos puntos de arriba son muy similares porque al final son dos puntos que se parecen un montón vale este y este y aquí mis consejos para rushear son los siguientes vale bueno el que hemos hecho antes el de entrar por esta ventana hace un momento sería uno pudiendo entrar por aquí pero es que es muy sencillo rushear café es que lo más interesante es rushear arriba la verdad otra opción es la de entrar por aquí que hemos hecho antes entras por ahí y te tiras hacia aquí abajo y luego yo lo que haría así como extra que sería como el rushe así un poquito más diferente es entrar por aquí abajo vale entraremos por aquí plan pum pam lo rompemos vale entramos hacemos así con la escopeta que no se lo van a esperar vale pasamos por aquí y desde aquí nos podemos meter directamente vale en punto sin ningún problema si estuviesen aquí en piano así que esa es otra de las opciones y la verdad es que tampoco hay muchas más para rushear esta zona de piano si no han reforzado perdón de piano de trenes si no han reforzado esta hatch podéis entrar por arriba pero bueno es que es raro es que es muy raro que no reforcen esa hatch o sea os doy la opción pero es que es como es como si te digo no si no refuerzan esta pared obviamente esa pared va a estar reforzada pero bueno y yo creo que esos son todos los puntos así de rusheo más o menos sencillo yo creo el mejor sin duda es el de entrar por aquí hacia la planta superior vale y los que os he dado en la planta superior bueno más o menos espero que os haya gustado la guía que os sirva un poquito para con la mar huir volando es un personaje que ahora mismo está muy fuerte así que os lo recomiendo comprar y nos vemos en el próximo vídeo gente chao chao y y y ¡Suscríbete!